Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Y este segmento a mí me encanta, señoras y señores. El finicuazo, el más que sabe. El que sabe de todos los temas. Graduado de la UPR de Humacao, el finicuazo. El hombre enciclopedia. El hombre enciclopedia, mira. Y con la cumbre, con la cumbre. Bueno, y yo tengo por aquí, María, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. María, dígame que usted también anda con las chinchorreras de Calle. No. ¿Usted con quién anda? Solita. Con Papi Tolia. Muy bien, muy bien, perfecto. Oye, María, yo tengo al finicuazo aquí. Usted sabe que él sabe mucho. Pero puede ser que en algún momento nos esté mintiendo. Y entonces, por cada una que usted me conteste correcta, yo le voy a hacer la pregunta. Él abunda y a usted, al final me dice si es cierto o falso. Por cada pregunta que usted conteste correctamente, le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? María, finicuazo, preparado. En su casa jueguen con nosotros y aprenda. ¿Dónde se inauguró el primer ferrocarril en Latinoamérica? Finicuazo, instruyanos. El primer ferrocarril de América Latina se inauguró en Puerto Rico para los años 1837 y conectaba el área norte desde Arecibo, bordeando toda el área norte, oeste y sur. Y esto se hizo para la industria azucarera. ¿El primer ferrocarril en Latinoamérica fue aquí en Puerto Rico, finicuazo? Eso es correcto. María, ¿eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Y se usaba para el azúcar? Cierto. ¿Cierto? No, no. Se usaba para el azúcar, pero no, no es cierto. ¿No es cierto? Fue en Cuba. ¡Ay, María, no! Es falso. Fue en Cuba. Conectaba La Habana y Guinness. Anda, María, no hay chavo, no hay chavo. Próxima pregunta. ¿Cuál es el río más grande del mundo? ¿Cuál es el río más grande del mundo? Aprendan en su casa y a ver si el finicuazo lo sabe. Adelante, maestro. El río Nilo es el río más grande del mundo. midiendo 7,000 kilómetros de longitud. Concretamente, mide 6,992 kilómetros. Cierto. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Pinicuazo, ese es cierto o falso? Es falso. El río más grande del mundo es el río Amazonas. Y mide precisamente 7,000 kilómetros. Y es mucho mayor que el río Nilo, Yangtze y el Mississippi. Juntos. María. María, el Amazonas es el más largo. Tranquila, que me faltan. Escúchate esta. ¿Qué selección de fútbol de América tiene el récord de campeonatos mundiales? ¿Qué selección de fútbol de América tiene el récord de campeonatos mundiales? Esta respuesta le encanta a nuestro productor Adolfo. Ajá. Argentina es la selección más exitosa en la historia de la Copa Mundial de fútbol. Y es la única hasta ahora en haber participado en todas las copas del mundo. Y tiene el récord de campeonatos mundiales ganando cinco títulos. Y el récord de la Copa FIFA de las confederaciones con cuatro títulos. O sea, que es Argentina. Argentina. ¿Ese es cierto o es falso? Cierto. Cierto, maestro. ¿Ese es cierto o es falso? Es falso. ¡Falso! ¿Eso le dolió a Adolfo? ¿Le dolió? Es Brasil. Es Brasil. ¿Le dolió? ¿Le dolió a Adolfo? Eso es la pregunta. Eso no es necesario. No es necesario. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias, Naeth, por el dato. Gracias, Naeth. María, adiante, María. Estamos en coca, María. Esto está malo. Próxima. María, vamos. ¿Cuál es la playa más grande del mundo? ¿Cuál es la playa más grande del mundo? Finicuazo. Praia do Casino de Brasil es tan extensa que llega a cruzar la frontera con Uruguay. En Brasil. Se llama Praia do Casino de Brasil. ¿Esa es, María? ¿Eso es cierto o falso? Yo creo que es cierto. ¿Ah? Yo creo que es cierto. ¿Cierto? ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es cierto. ¡20! ¡20! María, próxima. ¿De cuántos países se compone América del Sur? Finicuazo. América del Sur está compuesto por 12 países. Y entre ellos está Brasil, que es el quinto país más grande del mundo. ¿12? 12. ¿Eso es cierto o falso, María? María, el micrófono. Cierto. ¿Cierto? Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20! ¡Tiene 20 más! ¡Alentón! Próxima. ¿Qué significa la palabra Cusco? Cusco significa el ombligo del mundo. Y el departamento de Cusco es un departamento peruano ubicado al suroeste del país. María, ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Finicuazo, ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! ¡Calentamos! ¡Oye! María, próxima. ¿Cuál es el país con más diversidad de papas? El país con más diversidad de papas lo es el Perú y tiene más de 3.500 variedades de papas. De papas. El Perú. 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 María, ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Calentamos! Próxima, María. ¿Cuál es el río más ancho del mundo? ¿Cuál es el río más ancho del mundo, Finicuazo? El río Amazonas es el río más ancho del mundo, con un máximo de 219 kilómetros de ancho. El Amazonas. Cierto. ¿Es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿Es cierto o falso? Es falso. El río más ancho es el río de la Plata. Última, ¿Cuál es el más grande de los dinosaurios, Finicuazo? El Patagotitán Mayorum. Anda, el diantre. Es el dinosaurio hallado de mayor tamaño y fue hallado, descubierto en el 2013 en la Patagonia de Argentina. Y llega a tener un tamaño de hasta 39.7 metros. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Maestro, ¿Cierto o falso? Cierto. Se llevó 100 dólares, felicidades María. Yo doy una pausa, pero vengo rápido, gracias María. Vengo por ahí con las neveritas. Viene por ahí Héctor Delgado, viene Alexis, viene el talent show de Famoso. Estamos en vivo y esto está brutal. ¡Público! Vamos arriba. Vengo allá, J.D. ¡Ya regresamos! ¡Adiós!